Contento porque hemos recibido ahora para empezar a hacer las obras que la provincia nos delegó para hacerla, así que la verdad que contento porque ya al tener la decisión y la plata para poderla hacer es ya solamente para empezar a trabajar. Así que no solamente eso, sino también de otros aportes también que hemos venido a firmar convenios, aparte de este, para poder hacer algunas obras menores en la localidad. Bien, perfecto. Además con un importante anuncio por parte del gobernador que es el incremento del dinero que reciben por los ingresos brutos, por coparticipación. Sí, la verdad también un buen anuncio también que nos viene muy bien para pequeñas obras y la necesidad que tiene cada ciudad como la nuestra que va en crecimiento, así que cualquier aporte siempre es bienvenido. Decían, algunos intendentes también destacaban que es un buen momento porque justo comienza el año y es una inyección, ¿no? Sí, sí, por eso mismo te decía, cualquier aporte, así como después de pasar un fin de año también que siempre vienen todas las cargas para el personal, para todo eso, que son gastos que por ahí en transcurso del año no se ve tan reflejado como a fin de año, ¿no? ¿Va a aprovechar su estadía en la capital para mantener y realizar algunas gestiones? Sí, ya estamos desde primera hora de la mañana gestionando los distintos ministerios.